Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, esto es un hecho insólito. Verdaderamente no pensamos que ahí haya ningún tipo de ilícito. Y tú sabes que es lo más triste, que la semana pasada se reunieron las cadenas con el Estado venezolano. Si tú consideras que yo tengo un problema en mis operaciones, ¿por qué no me lo dices? Era mejor hacer lo que se hizo, ir contra una empresa que además de todo esto se preocupa por sus trabajadores, por el mejoramiento continuo de sus trabajadores. A mí me consta porque estoy llegando a Barquisimeto y estuve en dos farmacodos, y en uno de los farmacodos que estuve vi cómo era todo el mecanismo que se estaba realizando para que las personas pudieran comprar. Porque es que el problema es que aquí la salud mental del pueblo venezolano está cuestionada. Tan nerviosos están los que están en la cola, porque el nervio no es porque está en la cola, el nervio es porque se acaban los pañales que van a comprar, por decirte algo. Y también los empleados son siendo susceptibles de la situación que están viviendo. Entonces no puede ser que venga el gobierno, porque no es el Estado venezolano, a decir no es que están cometiendo un ilícito, es que están haciendo la cosa más. Cuando las mismas autoridades del SEBIN y los mismos cuerpos de seguridad están ayudando a que no se formen problemas en la cola. Entonces, ¿por qué llegar a esta situación cuando no tenía por qué haber sucedido esto? Al menos ayer las declaraciones de la Federación fueron bastante concisas y precisas. Ya se obtuvo desde que no había ninguna intervención contra la empresa, porque lamentablemente lo que están haciendo no es lo correcto y están trabajando de una manera muy mal. Esto nunca debió suceder, más que ellos tienen la comunicación directa con ellos, porque cuando ellos han citado a estas empresas, las empresas salen a comunicarse con ellos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Un proyecto político, ¿qué se está haciendo? Propaganda. Eso no es el deber ser. Sebastián, más allá de la política, por ejemplo, nosotros lo vivimos aquí en Noticiero Benevisión, cuando muchas personas nos utilizan como canal para obtener sus medicamentos, y lo hacemos a través de nuestro segmento Contigo, tienen la angustia de que no solamente padecen una enfermedad, sino que tienen la angustia también para poder tener acceso a esos medicamentos. Pero por otra parte, hemos visto que el Ejecutivo Nacional, en distintos pronunciamientos, ha sido enfático en torno a la liquidación de las divisas en el sector farmacéutico. ¿Dónde está la verdad? ¿Se liquidan las divisas? ¿Qué es lo que está pasando con la producción de medicamentos, con la importación de los medicamentos? ¿Dónde está el punto de quiebre? Para que los pacientes, las personas, no tengan acceso a las medicinas. Bueno, fíjate, ahorita tenemos una deuda más o menos de 3,2 millardos de dólares. Las últimas liquidaciones, que serían octubre y noviembre, han sido muy exiguas, han sido muy pocos. Pero lo que no entiende el Estado venezolano, el gobierno, pues no puedo hablar del Estado porque involucraríamos al pueblo, y el pueblo yo creo que es capaz de manifestarse. Lo que está sucediendo es que no liquidan las divisas de una manera sistemática, planificada y programada. Fíjate tú lo que quisieron hacer, ver que no hay medicamentos porque estábamos de vacaciones en la industria. Eso es falso. Mira, la industria cuando trabaja, como se trabajaba antes, que era planificada, que no se rompía la programación de la producción de los medicamentos, a lo mejor en marzo estaban elaborándose o se estaban manufacturando los medicamentos que se iban a utilizar en diciembre. Y esa era la realidad. Pero ahora, como no hay ninguna planificación, la liquidación de los dólares no saben cuándo van a llegar. Ellos piensan que liquidan los dólares y entonces al llegar a Venezuela, ¡ay, llegó Venezuela! ¡Delen todo lo que necesitan! No, eso es una cola. La gente que está delante de ti están comprando y puede tardar cinco meses en que se pueda, de alguna manera, eso traducir en medicamentos en el mercado. Pues lamentablemente el Estado venezolano, el gobierno, no lo ha querido entender. Siguen trabajando de esta manera y fíjate que... ...tú... ...nos... ...solamente nos pasa con nuestro sector porque aquí está tan... ...el caso de los insumos médicos. Y me meto en eso porque los farmacéuticos somos patrocinantes de los insumos médicos. ¿Cómo es posible que el año pasado lo que se necesitaba era un millardo de dólares para darle cobertura a todo lo que necesitaba el país con respecto a los insumos médicos y liquidaron el 25%? Y tú sales a buscar una inyectadora, no la consigues. Sales a buscar gasa, no la consigues. Yelco para poner los tratamientos intravenosos no se consiguen. O sea, esa es la realidad. Y también quieren cuestionar a aquel paciente que quiere comprar su medicamento. Y evidentemente, ante la situación de desabastecimiento que estamos viviendo, claro que quieren tener dos y tres meses de tratamiento en sus casas. ¿Quién no tenía acetaminacén o atamel en su casa? Toda la vida la familia venezolana tenía acetaminacén en su casa porque ese es el medicamento de primera elección para un niño, para un adulto cuando tiene una febre, un quebranto. Y esa es la realidad. O sea, fíjate tú, aquí hay gente que va a comprar antibióticos y él quiere comprar tres y cuatro frascos de antibióticos para su niño. Entonces, cuando no lo hicieron, ellos se están quejando porque no consiguen ahumetín, no consiguen fulgrán, no consiguen curán. Esa es la moxicilina con ácido clavulánico, no consiguen el clavicien solución. Entonces, tienen razón ellos de no querer tener los tratamientos. Esa es la realidad que estamos viviendo, un desabastecimiento que involucra ya un 60% de fallas en Caracas y un 70% en el interior del país. Hablando de porcentajes, usted ofrece unas declaraciones bien emblemáticas en las cuales dice que 30% de los productos farmacéuticos son regulados desde el 2003. ¿Pudiera ser esta la causa, esta regulación de precios de la inexistencia de los productos en los anaqueles? Porque hay muchas personas, sobre todo de tratamientos prolongados, por ejemplo, ansiolíticos, hipertensivos, incluso los anticonceptivos, que por estar regulados a un precio por debajo de lo que los farmacéuticos consideran el costo de producción, no aparecen en los anaqueles. ¿Qué es lo que está pasando con la revisión de estos precios y por qué no está ocurriendo? Esto no puedo perder la oportunidad de decirlo. Aquí, religiosamente, todos los años la unidad tributaria sube. Eso sí sube y eso sí se revisa. ¿Por qué? Porque es el dinero que le entra al gobierno. Pero no es posible que desde el año 2003 nosotros tenemos medicamentos regulados que ni siquiera te dan para pagar la caja, ni siquiera el tique o la bolsa que gastas en la farmacia. Nosotros tenemos medicamento, un ibuprofeno por 10 tabletas te vale 2 bolívares. Al Estado, al gobierno se le ha dicho, mira, tiene que haber una revisión periódica de los precios para que no haya desabastecimiento, porque nadie en Estapa producía pérdida. Se lo dijimos cuando hicieron con los de los sedorantes, con los pañales. Mira, tú tienes, tú quieres controlar, eso te lo faculta la ley, tú puedes controlar, pero revisa periódicamente los precios, más en esta época que estamos viviendo una inflexión desenfrenada, pero lamentablemente no lo han querido entender. Y tú vas a buscar la ratadina regulada, no hay, atamer regulado no hay, cetiricina regulada no hay, cantidad de productos que están regulados no hay. Entonces, productos para sistema nervioso central, carbamazepina regulada no la encuentras tampoco. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué necesita el gobierno para entender que tiene que revisar periódicamente los precios de todo lo que regule? Hay una denuncia también importante en el sentido del registro sanitario. Usted ha alertado de que hay muchos productos que se están vendiendo en virtud del desabastecimiento de ciertos productos tradicionales que no tienen el registro sanitario pertinente. En este sentido, ¿cuáles son las denuncias que se están haciendo desde la Federación Farmacéutica y cómo hacer para que no se ponga en riesgo la vida de los venezolanos que están adquiriendo algunos productos que no tienen este registro sanitario? Bueno, fíjate tú, primero vamos a citar a la Cámara... ...venezolana... ...de droguería. Cámara venezolana de droguería, hay que aprender a decir que no. Ellos me mandaron... ...supuestos permisos y lo que me mandaron fue los certificados de análisis de unos productos. Entonces hay que aprender a decir que no y si va en perjuicio del pueblo de Venezuela y que nos puede perjudicar muchísimo. El Estado venezolano creó la empresa con salud, esta empresa está trayendo productos, ¿verdad? ¿Qué le estamos pidiendo a nosotros? Cumple con la legalidad. La legalidad del registro sanitario te garantiza que los productos que se van a dispensar y distribuir en el país son productos seguros y eficaces y de calidad. Eso es lo que le estamos pidiendo. A lo mejor tienen calidad, pero demuéstralo. Pásalos por el Instituto Nacional de Higiene, pero nosotros no podemos aceptar que esto sucede en un principio porque después irán a entrar cantidades de productos. Ah, es un producto de servicio. Me van a decir que el Omeprazole es un producto de servicio porque en el país hay Omeprazole, ¿verdad? O sea, no podemos llegar a esa situación y yo creo que esta corrección debe ser hecha a través del Instituto Nacional de Higiene y del Ministerio de Salud. Se nos agotó el tiempo. Brevemente, sin politizar, ¿cómo hacer para que exista un punto de encuentro entre el Ejecutivo Nacional y la Federación Farmacéutica de Venezuela en pro de todos los que necesitan medicamentos? Tiene primero que haber aceptación de los problemas y nosotros estamos a su disposición con todos nuestros expertos para colaborar con el Estado, para colaborar con el gobierno. Nosotros queremos que las cosas funcionen. Nuestra misión no es crear zozobra, como se ha dicho. Queremos que funcione un país en función de esos pacientes que tanto lo necesitan.